Esta reunión ha sido muy pero muy productiva, es una reunión que veníamos hace rato esperando con nuestra primer mandataria que es mujer, la gobernadora Alicia. Como bien decía acá mi compañera concejala Paola, esto ha sido súper importante para nosotros porque nos pudimos nuclear primero como compañeras ante todo y después como concejalas. Y no fue una cosa menor si crear dentro de la provincia la red de concejalas santacruceñas. Nosotros ya tuvimos un primer encuentro en marzo, más o menos fue el 19 de marzo que se realizó en Puerto Santa Cruz. También se designaron distintas secretarías de las cuales distintas concejalas de la provincia están integrando esa secretaría. La representante es Paola Álvarez y quien les habla. Somos parte de la mesa ejecutora nacional, una mesa ejecutora nacional que va a llevar adelante distintas herramientas y nos va a dar herramientas y programas para que nosotros podamos ejecutar a través de la provincia pero en cada una de nuestras localidades. Lo de hoy más que nada es hacerle saber y entender a la gobernadora que nosotros somos un grupo de concejalas, que estamos nucleadas, que nuestro objetivo más allá de la política es caminar junto a nuestros vecinos, es seguir militando. Todos sabemos que la primer puerta que se toca en cada una de las localidades son los consejos del liberante y que cada una de las localidades tienen distintas realidades. ¿Qué hace esto? Que nuestro objetivo es trabajar, buscar esas herramientas y tratar de llevar soluciones. Fue una reunión muy productiva y más que nada contarle a nuestra gobernadora en qué estamos trabajando y ella orientarnos también de cómo seguir adelante este trabajo y poder transformar las realidades de cada uno de los vecinos de nuestras localidades.